Buenas y buenas, agosto, meses, octubre 2023, un calor de 35 grados en Tejeda, el pueblo de Tejeda, vemos el Ventaya, el Roque Nublo, es uno de los pueblos más bonitos de España. Aquí vemos el pueblito de Tejeda, la iglesia del Socorro, lo que vemos allá al fondo es Altenara, Altenara hay que ir por encima por la cumbre, Tejeda de los pueblos más bonitos, y vemos ahí el Ventaya, muy bonito, el Roque Nublo, toda la cumbre de Gran Canaria muy bonita, un día de calor inmenso, en el mes de octubre, más de 35 grados de calor, impresionante. Aquí se hace la fiesta del Almendron Flor, ya que todo el pueblo está rodeado de almendros, y la fiesta del Almendron Flor. Aquí vemos todos los restaurantes, las dulcerías de Tejeda, donde se comen unos buenos dulces de almendras. Vemos los valles cultivados de papas, de tunos, de castañeros, inmensos, si todas las filas estuvieran cultivadas, tuvieramos abastecimiento propio. Aquí se cogen toneladas de almendras, almendras, castañeros, hubo zunos, impresionante. Ahí vemos el Ventaya, está llamado como Tejeda, el pueblo de los más bonitos de Canarias y de España. Se ha llevado a varios premios. La cumbia ya ha sido hasta la cumbia de Tejeda. El Ventaya y el Roque Núñez. Lo que vemos allá al fondo es la alcalada. La alcalada hay que ir por la cumbia. Aquí vemos el restaurante, los famosos dulces de la fiesta de la almendra en flores. Niños, ¿es el roque nublo o el ventaiga? ¿Es el roque nublo o el ventaiga? ¿Eh? Pero es que son diferentes, ¿no? Pero el que vemos en frente abajo es el roque nublo. Ah, es el ventaiga y el roque nublo. Ah, este es ahí el ventaiga y el roque nublo arriba. ¿Y el monje? Ah, vale, vale, vale. Gracias. Entonces este es el ventaiga y arriba el roque nublo. El himno de Gran Canaria. Sombras del nublo. Aquí vemos los caserillos de Tejeda tan bonitos, el balcón típico canario. Creo que es el ayuntamiento de Tejeda, la bandera de Las Parmas, la de España, la de Canaria y la Tejeda. Despacho de Paran, la famosa iglesia del Socorro. Ayuntamiento de Tejeda, ayuntamiento de Tejeda. Un bonito patio de Tejeda. Mira qué bonito de las flores. El rincón de Néstor Ládama y el balcón canario. Una preciosidad. Mi tienda, la tienda de Paco, mi tocayo. Es bonito todo esto aquí. Restaurante Labrador. Todos son palabras típicas. Canarias, Labrador, Ventaiga, Roque Nublo. Allá vemos al Trenar al fondo. Al que hay que ir por la cumbre. Aquí hay una bajada. Ahí vemos la iglesia de Artenara. La iglesia de Tejeda y el Ventaiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!